Mi nombre es Gia Sultana y yo voy a hacer un experimento que se llama leche de color. Para el experimento necesitamos leche, sabón líquido, colorante, un plato hondo y un pincel. Lo primero que hacemos es que echamos la leche en el plato. Luego echamos colorante. Luego cogemos el pincel y lo sumergimos en el jabón para después entrar en el plato. Ese fenómeno es llamado tensión superficial. La superficie de cualquier líquido tiene como una membrana que es la que provoca la tensión superficial. Además la leche tiene una piel más flexible que al poner el jabón hace que los colores vayan a los extremos del plato donde hay más tensión.